y yo hola qué tal bienvenidos bienvenidas a todos y a todas nuevo programa hoy de hondo andot y hoy hondo andot a Grutze Frades a una vecina de llorreta que teníamos muchas ganas de estar con ella Grutze qué tal estamos también bien gurú no gurú para los amigos amigas gurú no te conocen como gurú no teníamos ganas de estar con contigo porque en el último año o los últimos años Grutze Frades como Grutze Frades ha aparecido mucho en los medios de comunicación por todos los trofeos como tirateta que has conseguido estás en tu punto más alto pues la verdad que el año pasado sí que se podría decir que que después de ella llevar muchas competiciones he dado un salto importante si no quedan las carreras más importantes espero tienes retos objetivos muy importantes ahora vamos a hablar de ello de cara al 2016 pero tú si te consideras que que ahora estás en un momento bueno personalmente profesionalmente sí sí porque se me ha marcado se me ha puesto de cara el objetivo más importante dentro de mi disciplina por eso creo que sí eso me gustaría saber el mismo en el mejor momento cómo ha llegado Grutze hasta aquí bueno pues ha llegado no sé día a día sin sin pensarlo mucho y marcándome pequeños retos cada vez no sé desde siempre sigo una disciplina que te ha gustado no sé yo soy una triatleta ya de mayor yo practicaba baloncesto en durango siempre he sido una chica deportista pero con 25 24 25 años conozco el triatlón y empiezo a practicarlo bueno y de ahí a 2011 ver que ganó el campeonato de españa y que bueno y doy un salto al profesionalismo en el tabiraco pero te gustó más pasarte a ser triateta no estuve muchos años cuando al oncesto y estuve en el tabiraco luego hice dos años en el ambo tópeco lo que pasa que ya esas edades juntar bueno pues ya por el trabajo también juntar a diez chicas comprometerse todos los fines de semana bueno pues como que se tira más por el deporte individual y yo empecé tampoco ya coincidía en horarios por trabajo trabajados fines de semana y empecé a pues a correr andar en bici a ir a la piscina un poco por mi cuenta y así conozco el triatrón mediante una amiga y empecé a practicarlo pero compaginando las dos cosas hacía baloncesto y en verano hacía carreras de triatrón hasta que ya empiezo a entrenar más en serio hacer distancias más largas y ya solo hago triatrón porque te gusta el deporte que te transmite a ti el deporte siempre deportista siempre no no sé pues gracias al baloncesto yo conozco el deporte y siempre ha formado una parte de mi vida o sea no podría decir por qué me gusta es muy sujeto no no es el deportista quiere decir no es muy sujeto a alimentación a metodología no una disciplina no sí bueno existe deporte de muchas maneras deporte salud deporte jovi los fines de semana o llegar al deporte de élite de competición que ya sí que requieren muchos más más cuidados y sacrificios pero bueno al principio empieza pues como un hábito como todo el mundo tiene que tener en su vida inculcado el deporte o sea porque es sano es o sea creo que bueno que hoy en día ya está súper explicado que tiene que estar saludable para todos y y bueno ahora me he ido pero tienes lo que te quería comentar es en durango es un pueblo muy deportista no nosotros sabes que editamos el dot quirolac y es que hay todo tipo de disciplina y además desde niños hasta hasta mayores o sea que es un pueblo no sé si durango solo durango quiero decir el durango que está muy volcado al deporte no es una sensación mía y tuya desde escolares se organiza fútbol baloncesto hoy en día rugby natación triatlón son muchísimas cosas más atletismo y luego existen pues muchos clubes después de lo que es el escolar y no sé y bueno ya hoy en día también a nivel de aficionados pues el auge que hay pues todo tipo de carreras de correr de mountain bike de muchas cosas se organiza el mugarra triatlón y el triatlón y es un éxito sí sí niños mayores todo mundo involucrado un fin de semana un domingo un sábado vamos que hay una afición impresionante a correr coger la bicicleta y demás solo vemos en el casco en el casco viejo no sé si claro que desde pequeños hasta mayores que todos siguen esa disciplina y pues parece eso que te gusta mucho no sí bueno otros deportes igual llega un momento pues como pasa en el baloncesto que los equipos van reduciendo y sale un equipo y el resto se queda sin pues sin equipos pero bueno en el deporte individual cada uno no llega un momento en que se acaba es lo que si tú quieres seguir tú sigues puedes seguir tú pensaste alguna vez que que ibas a llegar hasta donde has llegado no sé así conocí el tiratrón tarde y era empecé como un hobby y pues eso 24 25 años lo conocí y en 2011 es cuando empecé a dedicarme en 2012 profesionalmente no pensaba ya profesionalmente en 2011 empezaste si es allá a ser tirateta de élite no me lo imaginaba no no eso requiere mucho sacrificio si como te preparas habitualmente a este nivel o sea pues es una dedicación exclusiva diaria todos los días entrenar sí sí todos los días o sea todos los días entrenas sí 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 un día normal por ejemplo un lunes un martes un miércoles y sábado un domingo una vida hace un ser fiesta y sales de casa de llorreta y a dónde vas o bueno pues el gimnasio la piscina de urango o la pista de atletismo o me toca coger la bici y hacer kilómetros fuera eso todos los días en general cuánto tiempo puedes dedicar tú al entrenamiento como tal diariamente bueno es depende del año pero empiezo con pues pueden ser cuatro sesiones al día porque también hago gimnasio dos por la mañana dos por la tarde o se repiten o una salida larga de bici y otra sesión por la tarde no se pueden ser desde cuatro o cinco horas a posirse a siete horas muchas y luego bueno claro cuando terminas de entrenar tienes que comer y descansar es una dedicación total total en tu caso es algo que a ti te motiva a ti te me imagino que te guste que cuando te despiertas o sea que tienes ganas de si bueno aparte que tú te planteas unos objetivos y hay un grupo detrás mío existe un compromiso y un trabajo un objetivo que hace que la alimentación también es muy importante sí sí que es importante pero para todo el mundo o sea un poco llevo una dieta estricta o sea llevo una una dieta sana saludable tengo cierto cuidado pues depende del entrenamiento que tenga pues no me puedo pegar una golotonada y si tengo que hacer un entrenamiento luego fuerte pero bueno que es una dieta normal y sí que cuando llegan las competiciones pues tengo un poco de cuidado de antes de carrera no tomar ciertas cosas y tomar más de otras pero bueno algo normal y durante mis carreras sí que es específico dentro de la carrera porque son carreras de mucha duración llevar una hidratación y una alimentación medida eso sí dentro y descansar bien imagino si no descansar mucho y bien mucho y bien tienes problemas para descansar en general no los propios nervios una prueba antes de una prueba al que no descanses bien también te puede sí bueno a la carrera hay que llegar al día antes ya hay que llegar descansado descansado y demás o sea que muchas horas de entrenamiento diario que te motiva más lo que te motivará también en entrenar todos los días porque te motiva el entrenamiento o o o en los objetivos que tienes puestos para este 2016 es el reto que tienes en 2016 podemos decir que es el objetivo máximo que te has marcado tú llegar a hawaii sí pero bueno son retos que en fechas tú cuando empiezas a entrenar que están muy lejos y sí que me motiva ese objetivo pero también pues los objetivos del día a día y pequeños objetivos a corto plazo son los que me motivan y me ayudan porque si no sería un poco complicado incluso entrenamientos pequeños entrenamientos de que sabes que te van a tocar a ver si lo vas a cumplir porque si no sería imposible pensar en octubre desde noviembre ya pero eso es el máximo máximo no sería muchísima ilusión sí 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 a hawaii no en octubre en octubre y san faustos siempre cae san faustos sí 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 o sea sería ir a hawaii en octubre claro luego tienes pequeños alicientes no de pues ir a cantabria y la ñati y bueno y entrenamientos a pequeñas metas de que quieres ir llegando cada mes o cada dos meses porque si no voy poniéndote pequeñas metas y ver cómo vas evolucionando y cómo ves lo de hawaii bueno lo tengo muy bien pero no lo tengo todavía me tengo que conseguir más puntos más puntos en carreras de la franquicia ironman y tengo cuatro mil y calculamos que tener cuatro mil quinientos cinco mil porque no depende sólo que yo haga si no depende del resto de lo que hagan el resto de chicas ahora mismo estoy estoy muy bien y entran 35 35 chicas de todo el mundo 35 de todo el mundo se tendrías que entrar entre las 35 y bueno y las chicas que ya están metidas dentro de ese circuito que han estado otros años pues cuesta un poco sacarles de ahí y entrar pero bueno lo tengo muy de cara y en mayo voy a competir y espero conseguir los puntos que me quedan ya tienes cuatro mil que calculas cinco mil pero en mayo tenerlos y si no si no me pasa nada y salen mal las cosas pues en junio iría a otra carrera el siguiente ironman es en mayo el que voy a hacer yo en mayo es en mayo y con eso llaman cuántos puntos pues puedes ganar obtener pues depende del puesto que haga pero bueno haciendo una una actuación normal sin ser un podio pues yo creo que los conseguiría si no tienes más posibilidades de aquí a sí 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 pero bueno lo suyo sería conseguirlo en mayo y ya prepararlo a concienciar otro porque le deja guay será una prueba imagino dura sí pues otro ironman de un distancia ironman y claro pero el nivel sube muchísimo y las condiciones son muy extremas también como malasia año pasado ya comentábamos antes que en malasia comentaste tuvo tele y en las redes sociales creo la humedad la temperatura que hacía y demás que la carrera sea aún más más dura no sé qué temperatura teníais en malasia pues en malasia era de una media 35 grados 30 y algo y un porcentaje muy alto que prefieres cantabria con lluvia o un clima no yo soy de calor tan tan extremo no pero soy de calor sí 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 es mejor con una temperatura de humedad y calor hombre tan extremas no tan extremas necesito adaptarme pero entre el frío y el calor prefiero el calor el sol que no lluvia ni frío cuando yo siempre son dudas personales que tengo que transmito aquí cuando una triatleta como como tú tiene una prueba tan tan importante de tanta duración y demás me imagino que el descanso lo hemos comentado antes no alimentación y demás pero imagino que también la concentración también será muy importante sí 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 es muy difícil estar tantas horas concentrado pero bueno hay que intentar darle la vuelta y concentrarse en un máximo de minutos posibles sí 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 porque hay que calcular el esfuerzo hay que calcular cómo va la carrera hay que estar atento a tu cuerpo alimentación cómo está respondiendo el cuerpo y si te pasas en cualquier cosa de esas te descuidas pues o sea es un pues algo que se te está escapando y que son minutos segundos o que no le puedas dar la vuelta y una pájara o una caída muchas cosas imagino que ahora sería momentos de carreras de pensar que no y luego sin embargo ha sido una carrera de tantas horas da mucho mucho que sí 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 no sé la concentración que es el máximo que estás pensando en la cabeza funciona muy 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 rápido ya cosas positivas cosas negativas dolor de repente te encuentras bien no sé hay que saber leerlo darle la vuelta saber en qué momento estás en qué momento vas a estar bien en qué momento vas a estar mal seguir leyéndolo un poco y también no sé yo a veces lo comparo con cosas del entrenamiento no en qué momento estoy del entrenamiento que que tú sabes cómo vas a responder no sé psicológicamente también a ti te requiere también psicológicamente estar muy no mantener un equilibrio sí sí bueno hay que intentar lo que sea lo mejor posible no siempre se domina totalmente ya pero tú a tenor de los de los resultados si parece que bueno que mantienes una etapa o una carrera con tantas con tanto tiempo que en ese tiempo pues tu mente tu cuerpo el cansancio el calor de todo te puede aceptar aparecen dolores aparecen lo que hagan el resto tampoco depende de ti a veces te pueda afectar claro todo todo te puede aceptar en ese momento de la concentración pero bueno hay que intentar darle siempre la vuelta y las carreras son muy largas sí claro que sí pero comenzaste en el año 2011 en 2011 gané el primer campeonato de españa de larga distancia y en 2012 empecé a dedicarme profesionalmente hasta qué edad pues no sé porque ahora mismo estoy en el mejor momento y en la disciplina que yo hago que es de larga distancia pues se puede alargar mucho si los mejores años si ahora es un deporte de fondo si si el cuerpo me respeta las lesiones mis resultados porque de mis resultados depende de mis becas mis sponsors y todo pues se puede alargar mucho que tal las colaboraciones colaboradores sponsors bueno estoy es un mundo muy difícil difícil pero bueno yo estoy muy agradecida a mis sponsors y es difícil bueno como en todo no imagino no si me imagino que como en todo digo al final cabo pero bueno buruche como tal buruche frades es una marca es una persona que que al final sale mucho en los medios de comunicación yo intento cuidar mucho todo ese todo ese tema y y bueno la verdad que estoy agradecida por los sponsors que tengo y que llevan conmigo desde siempre la persona muy activa en las redes sociales también sí sí bueno es el mundo que toca hoy en día no es cierto es cierto pero bueno el otro día pues claro el tiempo aquí no suele ser habitualmente bueno pero te salías hay una foto sacaste una foto creo que fue en facebook de que te tocaba salir a entrenar previo a cantabria creo que estaba calentando en casa calentando en casa y creo que en la foto aparecía el río y la nieve exactamente cuánta agua nieve salir a entrenar calentando pero no sé si bueno tú has dicho antes que vas con calor y te tocará entrenar muchas veces con agua y viento frío sí sí bueno pero hay que tú cuando vas a una carrera luego hay que apechugar con lo que toca el año pasado en zarau también hizo un tiempo horrible 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 pero bueno es lo que hay y está igual para todos como dicen y Hawái te va a tocar porque estamos estamos seguros de que vas a ir a Hawái te va a tocar también tiempo de humedad y demás en el aspecto deportivo el hecho de ser mujer eso te pregunto es un es positivo es negativo es igualitario paritario con los hombres pues hasta hace poco yo siempre decía que era igual que yo me había encontrado las puertas abiertas gracias a otras mujeres que lo habían abierto y pensaba que era igual que yo iba una carrera la misma carrera normalmente siempre son los mismos premios pero ya de un año para aquí le cambió un poco mi manera de pensar porque creo que estoy consiguiendo muchas cosas y a la hora de de presentarlas creo que no sé como que tengo que conseguir el doble y más veces para demostrar lo que estoy consiguiendo no sé si me explico eso en qué aspecto por ejemplo de un resultado y una marca un sponsor a un medio de comunicación también un medio de comunicación tiene una noticia no igual mía pero a la hora de sacar una noticia y tener una referencia de una persona siempre tiene la referencia de un chico casi siempre bueno no sé de que sea bueno un medio local siempre va a tirar de su local de su triatleta local sea un chico una chica pero a nivel más más de fuera y así no sé eso que hoy en día siempre tendrán tener un chico y una chica pero no sé si tengo la sensación de que tengo que que demostrar pues eso ha ganado cuatro veces el campeonato de españa o sea este año he hecho una temporada que será muy difícil volver a hacerla y no sé están esperando como que guruche ha llegado aquí a ver qué va a demostrar y ostras pues ya más de lo que he hecho este año no sé si te has dado cuenta a raíz de los resultados de los resultados últimos del año pasado y demás de que no ha tenido el eco que tú esperabas que pueda llegar a tener por algunos lados sí pero otro por otro lado no creo que no si hubiera sido un chico y ha tenido mayor eco mayor seguimiento no lo sé no lo sé pero yo creo que sí crees que hay diferente entonces y antes pensaba que tenía el camino abierto igual que ellos no sé que iba a la misma carrera tenía el mismo premio la carrera a la misma horas se hacía eco de la carrera no del del primero y ahora creo que a nivel de como persona con sus resultados creo que que hay un poco las chicas estamos un poco ahí por detrás a nivel a nivel local me imagino que en durango en llorreta te centras arropada no sí sí siempre querida aquí no a nivel de a nivel de a nivel de casa no 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 solo a nivel de esto de medios de comunicación más grandes me imagino que será en todo igual no teatro y atletas que decirte atletas fútbol baloncesto tal y bueno en todo en todo las futbolistas las chicas es que es otro mundo y también hay que demostrar más para madre mía para salir los medios bueno estamos seguros de casi a hawaii estamos convencidos todavía te queda muchos meses de preparación y demás para ti lograr hawaii que es lograr ir de momento es lograr ir y una vez allí pues si estoy pues mi ambición y mi trabajo será rendir al máximo conseguir un mejor allí también no es la aspiración máxima que se puede tener en hawaii como tu atleta de larga distancia así sí sí y tu sueño entonces tu año va a ser el 2016 bueno una vez de ir sí bueno si voy me gustaría mantenerme ahí claro bueno pues te vamos a agradecer guruche que has estado con nosotros que un poquito de tu tiempo de los entrenamientos para poder venir aquí para poder hablar contigo porque si te da muchas ganas porque una persona deportista como tú con el año que hiciste con el palmarés que tienes que tengo un montón de trofeos en casa no se los guardas todos los tengo que ir sacando de casa llevándonos a otro lado porque empecé con una copita una chapela no sé qué tal tal y ahora sólo guardarlos de ese año de año en año pero con los resultados que tienes desde luego es meritorio el saber una persona como como tú cómo se prepara lo que tiene que hacer para para llegar a esa y que sirva de ejemplo también que es importante que hemos dicho que en durango hay mucha afición al deporte al fútbol al baloncesto al rugby a todo pero para que sirva un poco de ejemplo también de lo que es el deporte deporte sano saludable no una competición saludable más allá de lo que pueden ser luego ya el tema de la rivalidad con los más que que rivalidad la la desigualdad no que si ya es otro es otro campo pero lo que para tenemos ganas poco de saber de ti cómo te preparas desearte suerte muchas gracias para hawai estaremos muy atentos a todos tus trofeos a donde vas todos los fines de semana porque tus fines de semana son competiciones sí bueno compito mucho pero sí que sí que hago alguna que otra te seguimos y te a ver si vuelvo a contar estamos convencidos de casa a volver con nosotros a otv y contarnos tu experiencia de de hawai y a ver lo que da de si el año que bueno estamos ya todavía empezando como quien como quien dice bueno este año como está tan todo tan direccionado a hawai pues no competiré tanto quieres hacer poco para tengo que sí o sí hacer carreras desea marca claro hacer ahora sí pero cuando ya esté más metida en temporada va a ser todas las cartas a una cosa así que no habrá muchas muchas resultados seguiremos seguiremos a ver cómo va a ver cómo va es que ricas con buruche por acercarte por por darnos esta información placer nos participe de poco de de vericasco a vosotros bueno pues hoy buruche frades la próxima semana será la próxima ondo andod será otra persona que se acerque con nosotros y nos haga partícipes eso de de su vida de sus vivencias incluso de sus de sus problemas siempre en el ámbito local a nivel de de durán galdea os esperamos gracias aburro